Cuando te vi aquella vez En tus ojos me enamoré Sentí el ansia en tu mirar Quien como tú pudiera amar Te quiero, mi amor Como la luz en soledad Donde el silencio no se va Así trajiste tu amor Y tu mirada nos unió Siempre mirando hacia atrás Aquella fuerza que me llamas Y la amargura se llevó Aquella imagen de un adiós Te estoy buscando en mi soñar Solo tu sombra se quedará Quiero sentirte junto a mí Que estás tan lejos de aquí Te quiero, mi amor Como la luz en soledad Donde el silencio no se va Así trajiste tu amor Y tu mirada nos unió Siempre mirando hacia atrás Aquella fuerza que me llamas Y la amargura se llevó Aquella imagen de un adiós Como la luz en soledad Donde el silencio no se llevó Donde el silencio no se va Así trajiste tu amor Y tu mirada nos unió Siempre mirando hacia atrás Aquella fuerza que me dabas Y la amargura se llevó Aquella imagen de un adiós Tu dulce amor me hace vivir Hermosa flor de mi querer Mujer tan linda, sensual Con ese ritmo tropical Tú me vas a enloquecer Cuando la noche llegará Mi soledad será tu gloria Tantos besos, tantos sueños Escondidos al jugar Pues mi vida es un cantar Miradas nunca se van Somos dos locos de atar Tantos besos, tantos sueños Noches de gran libertad Noches de gran libertad Me enseñaron a adorar Las delicias de tu amor Miradas nunca se van Somos dos locos de atar Tantos besos, tantos sueños Que tu risa es mi recuerdo Pues mi vida es un cantar Tanto dolor cuando se fue Cerca del sol me enamoré A través de su amor No quieres saber No quieres saber quién soy Ya se fue mi ilusión Miradas nunca se van Somos dos locos de atar Tantos besos, tantos sueños Tantos besos, tantos sueños Que tu risa es mi recuerdo Pues mi vida es un cantar Te quiero tanto mi amor Dame tu vida entera a mí Bajo la luna Bajo la luna te doy Sinceridad, mi libertad Miradas nunca se van Miradas nunca se van Pues mi vida es un cantar La esperanza ¿Dónde vas? Ocultando tu mirada Ocultando tu mirada De tristeza abandonada De la soledad La esperanza Créveme Yo no quise hacerte mala Te suplico me comprendas Si te dejo de Esperanza te aseguro Que sin ti hoy nada tengo Que serás por siempre el ángel De mis sueños Aquí estoy Ya me ves Y suplicándote perdón Y si en verdad Te fallé No jueves a mi intención Cúlpame Cúlpame Y entiérrame En el pecho Tu dolor Pero no te vayas nunca Y no me ignores por favor Qué difícil descubrir El vacío en tu mirada Donde ardía Donde ardía aquel incendio Sobrenatural Escondida en un rincón Con el mundo del revés Y que todo sea culpa De mi estupidez Aquí estoy Ya me ves Suplicándote perdón Si en verdad Si en verdad Te fallé No jueves a mi intención Cúlpame Y entiérrame En el pecho Tu dolor Pero no te vayas nunca No te vayas nunca No me dejes 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 Por favor Aquí estoy No me dejes, por favor 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 Amar es cuando tú la ves y se quedan tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ya lo es todo Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida solo por abrazarte Por amarte robaría una estrella y te la regalaría Por amarte cruzaría los mares solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia con el fuego Por amarte daría mi vida Y solo por abrazarte Por amarte Por amarte Y solo por amarte Y solo por amarte Por amarte Nada me hace ver más que tu luz Nada me cautiva como tú Nadie más me importa Nadie más Y de repente me doy cuenta de que ya no estás Y me estremece la agonía de no verte más Y en el silencio de la noche se hace inmenso amor Tu vacío Me revelo y te busco y no estás aquí Pero me niego a convencerme de que te perdí Te necesito demasiado no podré sufrir Tu vacío Todos mis recuerdos son de ti Todo mi presente y mi pasado Toda mi ilusión es verte reír Y pasar las horas a tu lado Nada me ha inspirado como tú Nadie me dio tanto sin pedir Nadie me ha querido Nadie más Y de repente me doy cuenta de que ya no estás Y me estremece la agonía de no verte más Y en el silencio de la noche se hace inmenso amor Tu vacío Me revelo y te busco y no estás aquí Pero me niego a convencerme de que te perdí Te necesito demasiado no podré sufrir Tu vacío Te quisiera suplicar y no sé a dónde ir Para acabar con este absurdo y traerte a mí En el abismo de esta ausencia solo encuentro amor Tu vacío Tu vacío Tu vacío Tu vacío Tu vacío Mira por tiene Nunca se fue, siempre alrededor Y tú, queriendo entender mi corazón Amor, gran triunfado, sin tener edad Dolor conquistado, queriendo abandonar Cuando el querer te enseña a volver En tu alma estaré, jamás te dejaré Olvidando el perder Adiós al engañar, olvidando la amargura ¿Quién me enseñará otra vez rebelde amor? Adiós al engañar, regalando locura Nunca jamás sentiré tanto amor Calor, fuerte calor, sobrando mi querer Valor, tanto valor, mi única mujer Mirando la verdad por primera vez Esperando amor, aquel rebelde amor Adiós al engañar, olvidando la amargura ¿Quién me enseñará otra vez rebelde amor? Adiós al engañar, regalando locura Nunca jamás sentiré tanto amor Adiós al engañar, regalando locura Adiós al engañar, regalando locura Adiós al engañar, regalando locura Ay, en tus ojos tantas cosas que contar Tú, te sientes como yo Tú, en mi alma, te deseo mi mujer Yo, solo vivo por ti Tú, de mis sueños, de mi mente No te vas Tú, te quiero junto a mí Tú, solo tú comprenderás Tú, tú conmigo estarás Ay, tanto amor que se llenó mi corazón De sentimientos por ti Pasar mi vida a tu lado feliz Tan enamorado de ti Tú, de mis sueños, de mi mente No te vas Tú, te quiero junto a mí Tú, solo tú comprenderás Tú, tú conmigo estarás Tú, te quiero confesar Que jamás, jamás sin ti podré vivir No, no sé vivir sin tu cariño Te quiero tanto A donde esté A donde esté y lo que haga El final El final El final eres tú Por donde voy Me voy sin dolor Me voy sin dolor Soy tan feliz Y mi amor Y mi amor Eres tú Eres tú Eres tú Eres tú Nada, nada Nada ni nadie Podrá separar Dos corazones de amor Tú, de mis sueños, de mi mente No te vas Tú, te quiero junto a mí Tú, solo tú comprenderás Tú, tú conmigo estarás Tú, solo tú comprenderás Tú Quisiera acercarme a ti Y no me atrevo Y sé que tú lo deseas Igual o más Quisiera oírte decir Estoy temblando Y yo también tengo frío Y no vendrás Siguen pasando los días Y tú en silencio Y tú en silencio Preguntas ¿Qué nos pasó? Hay un muro entre tú y yo Hay un muro en la oscuridad Carecias rotas Buscando volver Y un amor que muere Y no hay nada que hacer Hay un muro entre tú y yo Dos heridas en la soledad Dos luces blancas Que el tiempo apagó Y un amor que muere Lo que amamos o no Y yo Y yo Quisiera besar de nuevo Tus manos largas También hechas lo quisiera Y yo lo sé Quisiera romper el nudo De tus secretos Y abrirte mi alma entera Ayúdame Sigues mirando en silencio Y tú tampoco te explicas Que nos falló Hay un muro entre tú y yo Hay un muro en la oscuridad Caricias rotas Buscando volver Y un amor que muere Y no hay nada que hacer Hay un muro entre tú y yo Dos heridas en la soledad Dos luces blancas Que el tiempo apagó Y un amor que muere Lo que amamos o no Hay un muro entre tú y yo Hay un muro en la oscuridad Caricias rotas Caricias rotas Buscando volver Y un amor que muere Y no hay nada que hacer Hay un muro entre tú y yo Dos heridas en la soledad Dos luces blancas Que el tiempo apagó Y un amor que muere Lo queramos o no No hay un muro entre tú y yo No hay un muro entre tú y yo No hay un muro en la oscuridad Caricias rotas Buscando volver Y un amor que muere El despertar de tu amor Colorado en el sol Muriéndose en un mundo sin valor Con el mar se alejó Sin un fondo de calor Como un sueño Te fuiste sin adiós No volverás a mi cantar Porque mi vida Porque mi vida cambió Mis ilusiones Se fueron con tu amor Y al llorar Yo me voy Porque tu risa me engañó Viviendo en un mundo sin calor Mañana se va Mañana se va Mañana se va Mañana se va Al horizonte del mundo se irá Mañana se va Mañana se va Mañana se va Como el viento volando se va Y la paz No es un dolor Sino en tu alma un soñador En tus sueños Cantaré mi canción Es un jurar En su día Al horizonte Llegará Creyendo en aquel gran amor Mañana se va Mañana se va Mañana se va Mañana se va Al horizonte del mundo se irá Mañana se va Mañana se va Mañana se va Mañana se va Como el viento volando se va Y voy con mi soledad al final de la eternidad Perdiendo, soñando con tu amor ¿Quién me llevará a donde me voy? A un camino sin despedida, sin dolor Mañana se va, mañana se va Al horizonte del mundo se irá Mañana se va, mañana se va Como el viento volando 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 se va Contemplando fotografías de ti Y de un pasado quedado muy dentro de mí Terrando los ojos volverá Mi primer amor lo siento ya En mi memoria tan perdida Porque mi primer amor me hizo soñar El primer te quiero fue tan frágil Ya no puedo olvidar Tu fuego y tu forma de besar Ese recuerdo nadie me quitará Ese recuerdo nadie me quitará Porque mi primer amor me hizo llorar El primer te quiero a la orilla del mar Y eso es lo que quiero recordar Tu silencio adentro me quemará Primero amor Fue tan dulce lo que compartimos Tú y yo Tú y yo Una caricia y miles de besitos Los dos Mi primer amor Mi primer amor clavado está Y en mi alma y en mi soledad Y en mi memoria tan herida Porque mi primer amor me hizo soñar El primer te quiero fue tan frágil Ya no puedo olvidar Tu fuego y tu forma de besar Ese recuerdo nadie me quitará Porque mi primer amor me hizo llorar El primer te quiero a la orilla del mar Y eso es lo que quiero recordar Tu silencio adentro me quemará Aunque pasaron años Quiero sentir tus labios Solamente besarte otra vez Porque mi primer amor me hizo llorar El primer te quiero a la orilla del mar Y eso es lo que quiero recordar Tu silencio adentro me quemará Hey, me das tanta ilusión Soñando bajo el sol Te estoy mirando tiernamente Hey, abre tu corazón Mírame con pasión Me muero ya por conocerte Y si la vida quiere Me dejará quererte así Solo por ti, ya que estamos aquí Quiero viajar por tu cuerpo acariciándote la piel Tú me embrujaste con tu luz Quiero saber quién eres tú Y el día siguiente de nuevo empezaremos otra vez Tú me embrujaste con tu luz Quiero saber quién eres tú, mi amor Hey, no trates de esconder Lo que sientes, ¿por qué? Ya me estás volviendo loca, no No trates de cambiar Que quiero disfrutar De tus ojos y me dejas Y si la vida quiere Te dejará quererme así Solo por mí, ya que estamos aquí Quiero viajar por tu cuerpo acariciándote la piel Tú me embrujaste con tu luz Quiero saber quién eres tú, rompiendo el silencio Juntos por el mundo entero Juntos por el mundo entero Será que te quiero mirando al cielo Beso a beso, tocaremos las estrellas Hasta el amanecer Quiero viajar por tu cuerpo De noche y de día empezar otra vez Y con tu luz embrujarme de nuevo Rompiendo el silencio es tu piel Quiero viajar por el mundo contigo Y amarte por primera vez Y con tu luz embrujarme de nuevo Pero dime ya, pero dime ya Quiero viajar por tu cuerpo De noche y de día empezar otra vez Y con tu luz embrujarme de nuevo Rompiendo el silencio es tu piel Quiero viajar por tu cuerpo Quiero viajar por el mundo contigo Y amarte por primera vez Amarte por primera vez Y con tu luz embrujarme de nuevo Y con tu luz embrujarme de nuevo Acariciándote la piel Tú me embrujaste Tú me embrujaste Quiero saber quién eres tú, rompiendo el silencio Tú me embrujaste Quiero saber quién eres tú, mi amor Quién eres tú Por el camino del desierto Y el viento me despeina Suave aroma de colita Y una luna del aire Ella de lo lejos Una luz en tela La bella del mercado Te vi por en la noche Allí estaba la entrada Y la campana en la zona Y me dijo ya venimos Que se han cuadrado del cielo Ella enciende una vela Y muestra el camino Soy vos el corrido Y yo sentí que dicen Welcome to Seattle, California Such a lovely place Such a lovely place Such a lovely place Welcome to Seattle, California Such a lovely place Such a lovely place Miraba lo que brillaba Y era una Mercedes Rodeada del chico guapo Que ella llama amigo Cuando bala en el patio Refuma de verano Hay que verla pa' recordar Y otra pa' olvidar Le pide al capitán Que sirva el vino Y me dijo no amo No te pido esta voz De 69 La voz se está llamando Hay que verla pa' recordar Y otra pa' olvidar Come on Welcome to Seattle, California Such a lovely place Such a lovely place Welcome to Seattle, California Such a lovely place Such a lovely place Such a lovely place Such a lovely place El estejo en el techo El champán que era el hielo Y ella dijo Somos todos pisos en él Y por su propia voluntad Y a los cuatro principales Hacen su fiesta Atacan a la bestia Pero no la logra matar Mi último recuerdo Corría a tender la puerta Me dio un corte de camino Por donde había llegado Ella se indica al portero Pone su nombre a recibir Puede salir cuando quiere Pero no callo pa' ti Welcome to Seattle, California Such a lovely place Such a lovely place Welcome to Seattle, California Such a lovely place Such a lovely place Welcome to Seattle, California Such a lovely place Such a lovely place Welcome to Seattle, California ¡Suscríbete al canal! 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 Falta tanto amor entre tú y yo y ya más olvidado No falta tanto amor entre tú y yo y otros he encontrado No falta tanto amor entre tú y yo y ya más olvidado No falta tanto amor entre tú y yo y otros he encontrado No, 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 no Dime quién es, ya no puedes fingir Esas lágrimas que caen no son para mí ¿A dónde fue que te hizo sentir? Dime qué te pudo dar que yo no te di ¿Qué puedo hacer si ya lo has decidido? ¿Qué puedo hacer si todo está perdido? No falta tanto amor entre tú y yo y ya más olvidado No falta tanto amor entre tú y yo y otros he encontrado No, 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 no No falta tanto amor entre tú y yo y otros he encontrado No, 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 no No falta tanto amor entre tú y yo y otros he encontrado No, 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 no No falta tanto amor entre tú y yo y otros he encontrado No, 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 no No falta tanto amor entre tú y yo y otros he encontrado Oí en tu mirada y no sé qué Algo especial Ni siquiera el beso tan de amor fue natural Fue un presentimiento o quizá leí tu mente Por favor, si es así como sientes, mientes Dime que me amas, jurame que nunca piensas alejarte De mí, mientes, ven dame los ojos, grávate muy dentro Y así tú me dejas, no podré vivir sin ti Déjame pedirte tu perdón si te ofendí Pero no me pidas renunciar A ser feliz Déjame intentarlo, yo haré lo que tú quieras Y después, si es que no me quisieras Miente Miente, dime que me amas, jurame que nunca piensas alejarte De mí, miente, vén dame los ojos, grávate muy dentro Que si tú me dejas, no podré vivir sin ti Miente, dime que me amas, jurame que nunca piensas alejarte de mí Miente, vén dame los ojos, grávate muy dentro Y así tú me dejas, no podré vivir sin ti Miente, dime que me amas, jurame que nunca piensas alejarte de mí Miente, vén dame los ojos, grávate muy dentro Y así tú me dejas, no podré vivir sin ti